Un tallarcito de salsas que nunca está de más, para cualquier comida, ¿eh? ¿Cómo está, Chef? Sí, claro que sí, para cualquier comida, inclusive, por ejemplo, para las picaditas, aquellos garochos que somos muy antojadizos del antojito, ¿no? De la picadita, el sopecito. Quedan genial. Buenísimo, pues vamos a arrancar. Pero lo más interesante de todo eso es que vamos a hacer tres diferentes tipos de salsas, pero con los mismos ingredientes. Son exactamente los mismos ingredientes. ¿En qué cámara estoy? ¡Ah! Son exactamente los mismos ingredientes, pero las tres salsas van a ser completamente distintas. Sabor distinto, textura distinta, la apariencia distinta, pero son exactamente los mismos ingredientes. Muy bien, ahí están apareciendo en pantalla. Necesitamos dos tomates guaje o salanet, uno o dos chiles jalapeños, uno o dos dientitos de ajo, un cuarto de cebolla blanca. ¿Qué más, Chef? Si se puede, digo, si se quiere cilantro, perejil, digo, al final del día. A mí me gusta un poquito más el cilantro, pero yo traje perejil porque, bueno, así está el día de la cuaresma, ¿no es cierto? ¿Sala al gusto? ¿Sala al gusto? ¿Aceitito de oliva? Aceite de oliva. El aceite de oliva nos va a ayudar mucho para que la salsa se conserve porque algunas, por ejemplo, la cruda, en este caso, no dura nada. Ok. Entonces el aceite va a hacer que dure un poquito más. Pues con eso lo armamos. ¿Sí? Empezamos, Chef. Va. Nunca he hecho salsas. Esta es mi primera vez en salsas y vamos a triunfar, familia. ¿Y si me ayudas? Vamos, vamos. Vamos, vamos a hacerlo, Chef. ¿Qué puede pasar? Mira, primero que nada, la primera, ¿qué te parece si me ayudas a licuarla? Vamos, vamos a licuar. No. El terror, no, quiten eso. El chef no sabe, el chef no sabe. No me lo quieran espantar. A ver, vamos con los tomates. El terror de la cocina es culo, Chef, no te espantes. ¿En serio? Así que abusado. Sí, abusado porque te puedes trozar tus recetas. No los escuches, Chef. No les hagas caso. Aquí, mira, echa la cantidad más o menos de dos tomates. ¿Tomatitos? O sea, están partidos. Ándale. Buenísimo. Ahí vamos con dos tomates. La porción aproximada. Ándale. Con eso, con eso. Ok, ahí está. Ahora, un trocito de cebolla con la mano santa. Cebolla. Sí te lavas las manos, ¿verdad? Sí, claro que sí, muchachos. ¿Sí te lavas las manos? Limpias, limpias. Por favor, si hacen eso, tienen que lavarse las manos. Eso es indispensable. Ahí está. El chilito, el chilito, nomás quítale el rabito. Ok. ¿Todo el chile? Sí, sí, sí. Completo, a ver. Ahí está, a ver, aterro, lo más que se pueda. Pues ahora sí que empujamos el chile. A ver. Y dos ajitos. Y dos ajitos. Espérame, déjame otro ajito. La verdad, las cantidades al final del día son muy al gusto, ¿no? O sea, ya que a la gente que le gusta más el picante, pues le echa más chile, si le quieren menos tomate. Es lo mismo. Ay, Julio. Mira, hombre, mira. Ahí está. Espera, hombre, ya me dice. No les hagas caso, chef. No les hagas caso. Ahora. Seguimos, seguimos. Ahí está, ¿qué nos faltó? Tantito. No pasa nada, tantita agua. Ah, le echamos un chorrito de agua. Espérame. Le echamos un chorrito de agua. Yo tengo que venir a cruzarlo porque el chef, tras del terror de la cocina, no creas que eres tú, chef. Tú no eres. Es él. Es él. No avances. Quiero que entiendas por qué le llamamos el terror. Mira nada más. Como es a miles. Como es a miles. Para que entiendas por qué estamos haciendo el terror de la cocina. No. Te vengo a dar así como que una reseña para que entiendas el contexto. Mira nada más. Haciendo churros. Desbarata la duya. Oye, Julio. La verdad. Pone la duya a freír. Y como eso, mil más. Por ejemplo, a ti ya te estaba poniendo al revés. Te estaba atornillando tú. Chef. Es realidad virtual. Todo es falso. No te preocupes que aquí vas a aprender a hacer por lo menos una buena salida. Bueno, yo ya me voy a salir. No te preocupes. Solamente venía. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris, por la advertencia. Este, yo le sigo, no te preocupes. Ya de aquí, en adelante yo le sigo, no hay bronca. Ahí estamos, dándole una buena meliada a los ingredientes. Esta salsa se llama salsa cruda. Mucha gente ya la conoce porque en algunos lugares la dan, es muy común. Y ya está lista. Ok, pues ahí está. Esta salsa ya prácticamente está lista. Única, obviamente hace falta echarle un poquito de sal. La voy a agregar por aquí. No, hombre. Se fue un poquito grueso el tomate, pero no pasa nada. Le echamos tantito de sal. Ah, tal vez no las conocía, eh. Te evitan mucho. ¿Ese salero? Te evitan mucho la... Yo con ese salero, como me ahorro mucho tiempo cuando estoy cocinando. No se sala. Un ratito de aceite de oliva y listo. Aquí. Esa salsa ya quedó completamente lista. Ahí está la primera. ¿Con qué seguimos? Vámonos con la segunda. Todo, Fabián, con los mismos ingredientes. Eso es lo más interesante. A ver, tenemos por acá más tomatito. Vamos a agregar... A ver, vamos a... Ándale, muchas gracias. Para que la gente vea, agregamos más tomates para hacer la segunda salsa. Vamos a agregar más o menos la misma cantidad de tomate. Exactamente la misma salsa. Esta... Esta salsa, ¿cómo se llama, chef? Este, la salsa cruda que vamos a hacer ahorita, se llama salsa ranchera. La salsita ranchera, claro. Es la típica de las picaditas, de las empanadas. O sea, es así como que muy común, ¿no? De las gorditas. Es así como que... ¡Híjole! ¡Tumero mole, Ahmed! A ver, vamos con dos dienitos de ajo. Están, están... Mira, ya están exactamente los mismos ingredientes. ¿Le cierro acá? Sí. Es al revés. Ah, me voy a tocar, está bien. Es al revés, no, no, es eso bien. Listo. Exactamente los mismos ingredientes. Espérame tantito agua, ¿por qué? Le echamos agua. Si no, no gira. Pero si te diste cuenta, son exactamente los mismos ingredientes. Tomate, cebolla, chile, ajo. Salsita. Y nos vamos a la licuadora. La licuadora. Esto aquí va bien licuada. Esta queda como... ¿Me escucho? La idea es que esta quede como un poquito martajada. Como más o menos tipo, no molcajete, pero sí, no tan licuada. Esto se va completamente licuada. Muy bien. Y ahora, el aceite que le echamos aquí encima a este, aquí el aceite va, pero va directo a la ollita. Ahí está el aceite. Oigan, por cierto, están apareciendo ahí en pantalla todos los mensajitos que nos están enviando a través del WhatsApp. Muchísimas gracias por escribirnos, por compartirnos también las fotos de sus mascotas. Así que ahí se van a estar viendo a lo largo del programa. Por lo pronto, seguimos con la receta de esta salsita ranchera. Súper jarocha, ¿eh? Esta salsita, aquí nada más hay que dejarla prácticamente unos cinco minutos para que reduzca un poco. El aceite también empieza a integrarse con los demás ingredientes. Va a empezar a cambiar de color. No sé si nos dé el tiempo, pero va a empezar a cambiar de color. Se pone un poquito más roja. Y ya nada más sazonamos. Le agregamos sal. ¿Quieres hacerlo tú? Sí, vamos. ¡Sí! ¡Qué hice! ¡Pertensos! Aquí tenemos el contexto. Ahí está. Nada más falta que echando sal se incendian la cocina. Eso, eso, la chef, la chef. Excelente. Muy bien. Ahora. ¿Quieren salsa, muchachos? De hecho, un poquito de sal nada más. Un poquito nada más, pero no pasa nada. De hecho, le ayuda, le ayuda para que rinda un poco más. Ahora, la otra es exactamente lo mismo, pero la otra va. Acá al sartén van las verduras. A ver, ¿dónde está la cámara? Acá. Ahí está, ahí está tomando la cámara. Las verduritas las aventamos al sartén. Esta es la clásica salsa, por ejemplo, parrillera. La salsa en donde, en donde este... O sea, a lo mejor si me quiero preparar unos buenos tacos de carne asada, esa es la salsa que me funciona. Esta es la salsa. A ver, tomates, un chile. Los mismos ingredientes, exactamente. Dos dientitos de ajo, cebolla. Exactamente. Y chile, tomate, cebolla y chile. Ahí está temadito. Tiene que ir así, este, bien asadito. Y luego, en el molcajete, sal, igual aceite. Y es todo. Mi especialidad, cebolla, el molcajete. Mi especialidad. ¿Sí? ¿De verdad? Pues hoy vamos a poner la prueba. Hoy vamos a ver si es cierto. Ahí es, ahí dejamos entonces... Deja de estar de chimolero, señor. Oye, imagínate que risa, que risa que echando sal se incendie, ¿no? Ay, ya sería así como que... Mira, muévele aquí tantito, porfa, para... ¿De movemos? Vamos a integrar, ándale. Si te das cuenta, a ver si la cámara me puede ayudar para que se vea cómo empieza a cambiar un poquito de color. La consistencia sigue estando un poquito, por ejemplo, digamos líquida, pero se va a empezar a reducir y empieza a cambiar de color y se vuelve una salsa completamente distinta. Oye, y el olor, el aroma, de verdad, que está desprendiendo la cocina. Bueno, ahí les cuento. Oye, Julio, perdón, Julio, y algo tan básico. Algo tan sencillo en realidad, ¿no? Porque no estamos usando así nada rebuscado ni ingredientes, ¿no? Algo muy sencillo, ni especias, por ejemplo, de la India. No, algo bastante sencillo, muy mexicano y cambia completamente de color. La verdad es que este tipo de salsas son muy usadas en todo México y son riquísimas. Son deliciosas y que además tienen gran historia. Estamos hablando que desde, pues, la época prehispánica, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pues imagínate, por ejemplo, esta que se llama mocajete. Mocajete viene de los tiempos de antes de la conquista. Mocajete viene de los tiempos de antes de la conquista. Mocajete viene de los tiempos de antes de la conquista.